Bueno Jacobo, me imagino las ganas de ganar, porque no se le hace hace tiempo, porque hacen las cosas bien y no pueden sumar, esa injusticia la deben querer capitalizar en un triunfo. Sí, ni hablar, como vos lo decís, somos conscientes que ya queda poco para volver a jugar, eso es bueno, y bueno, hay que sumar, hay que sumar de atrás de local, un rival complicado, duro, pero tenemos que tratar de seguir haciendo las cosas que vinimos haciendo, no volvernos locos y saber que una vez que entre la pelota, todo va a empezar a cambiar. Cuando arrancabas a jugar al fútbol, ¿te imaginabas que ibas a ser lateral izquierdo en algún partido? No, nunca lo imaginé, pero bueno, hoy me toca jugar en esa posición, la entiendo, he jugado varios partidos, no si bien de titular, pero sí entrando por diferentes circunstancias, así que bueno, estoy cómodo y ojalá pueda cumplir con el objetivo que me pide el técnico y el equipo y pueda hacer un buen papel. ¿Qué características lateral izquierdo puede aportar Jacobo Mancilla? Sí, seguramente pasaron, pasaron el ataque, nada, pero bueno, con tranquilidad, buscar bien los momentos en que pasar y sobre todo ser sólido con la defensa, ayudar a los chicos y primero consolidarnos bien abajo y a partir de ahí empezar a sumar ataques con jugadores y conmigo por afuera y poder lastimar. Me reconforta que te haya elogiado el DT cuando te tocó suplir a Juan Quiroga luego de la expulsión frente a central, me imagino que también eso es positivo. Sí, es positivo porque uno lo trata de hacer siempre, siempre trata de hacer las cosas bien y que te lo digan es bueno, te hace seguir trabajando, te hace seguir mejorando y bueno, ojalá el viernes pueda hacer un partido bueno, que esté a la altura de lo que me pide el técnico y lo importante es que pueda hacer con un triunfo. Aldo, sí, viene a caer de igual manera que ustedes, ¿se toma un poco de revancha por lo que fue la primera fecha, por cómo se dio ese resultado ayer Mar del Plata? Sí, no sé si de revancha, pero sí de un rival directo para el tema de promedio para lo que viene, va a ser un rival complicado, le tenemos que descontar tres puntos, también somos conscientes que ganando dos partidos pasás varios equipos y está todo muy parejo, entonces va a ser un partido trabado, no tenemos que desesperarnos y ser lo más inteligente posible. ¿Es eso la desesperación, la ansiedad y tener tranquilidad en los metros finales lo que le falta a Olimpo para poder compartir? ¿Por qué digo, las chances las generan? Sí, nos falta esa tranquilidad, a veces nos esperamos en busca de un pase que no puede entrar y después los ve por tele y hay pase más claro y después la definición, pero no solo de los delanteros, esto no es culpa de los delanteros, es culpa de todos. Y bueno, tenemos que seguir mejorando y saber que si seguimos de esta manera, tiene que haber un momento que la pelota va a entrar. ¿Genera confianza como idea este planteo táctico de Cristian Díaz? Sí, genera entusiasmo que salís a ganar, tanto de local como de visitante, entonces nosotros nos mentalizamos eso y lo estamos tratando de llevar de la mejor manera posible a las diferentes canchas donde nos toca jugar. El otro día se vivió un Carminati lleno, con muchísima gente mirando el partido, digo, al hincha también le debe gustar jugar aquí en el Carminati, que sea de esa manera, con esa parcialidad, alentando todo el partido. Sí, obvio, es lindo, es lindo porque saben que cuando un equipo juega, intenta y va a buscar los partidos, como hincha o espectador, te gusta. Lamentablemente no pudimos sumar de a tres contra un equipo grande, que nosotros estábamos muy ilusionados en ganarlo, pero bueno, esto es fútbol. Sí, dimos vuelta rápido la página y ahora estamos pensando seriamente en lo que va a ser el dosis. Recién entre risas, no seriamente, decías que era el Juan Pizorín, ¿podrás copiar algo para este fin de semana? Ojalá, aunque sea un mínimo un gol ahí de sorpresa que me quede, nada, pero me cargan los chicos, tranquilo, tranquilo, tratar de hacer lo que vengo haciendo, ni más ni menos. Soy consciente que tengo primero defender y después veremos y ojalá, Dios quiera que pase un gol. ¡Gracias!